Hemos empezado por ajustar las cuentas en casa. Los ministerios tendrán una reducción media de un 16,9%, del entorno de un 17%. Se trata de ajustar más de 27.000 millones que se harán por la vía de los gastos y por la vía de los ingresos. Por la vía de los gastos, ¿qué decisiones presupuestarias se han tomado? En primer lugar, de mantener la actualización de las pensiones. En segundo lugar, de congelar el sueldo de los funcionarios, pero no rebajárselos. En tercer lugar, de mantener las prestaciones por desempleo. Y en cuarto lugar, de mantener gasto social, que nos parece importante, como son, entre otras cuestiones, las becas. No obstante, se han tomado importantes decisiones de ajuste drástico en los presupuestos ministeriales. Por eso, este Gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Para no perjudicar el consumo y para no perjudicar la recuperación económica. Pero sí se exigirá un esfuerzo, en este caso a través del impuesto de sociedades a las grandes empresas. Se pondrá en marcha un programa de regularización fiscal. La siguiente medida que hemos adoptado en este Consejo de Ministros tiene mucho que ver con esas reformas estructurales. Y es un real decreto ley que afecta a distintas competencias del Ministerio de Industria, pero que quiero destacar una de ellas. Que es la relativa al déficit tarifario y es la relativa al sector energético, especialmente electricidad y gas. Es repartir equitativamente los esfuerzos que hay que hacer para ajustar el déficit tarifario y cumplir la sentencia y los autos del Tribunal Supremo. No podíamos trasladar todo ese coste al consumidor y no le trasladamos todo ese coste al consumidor. Se reparte equitativamente entre los consumidores y también quienes tienen que tener una contraprestación más justa y equilibrada a los costes que genera, entre otras cuestiones, la distribución y el transporte de la energía. Necesitamos un sistema judicial que evite la litigiosidad y que garantice, en todo caso, la asistencia jurídica gratuita. También, por tanto, estoy hablando de equitación. ¡Gracias!